No me arrepiento de nada A pesar de que me hiciste sufrir Porque me hiciste vivir un lindo sueño de amor No me arrepiento de nada A pesar de que me hiciste sufrir Porque me hiciste vivir un lindo sueño de amor Fue de Romeo y Julieta Como en un paraíso de amor Pero llegó la maldad llevándose todo, se llevó La ilusión de dos Aquel sueño que juntos tuvimos también se manejó La linda casita, muy triste quedó Se quedó vacía, al igual que yo Vimos Romeo y Julieta Como en un paraíso de amor Pero llegó la maldad llevándose todo, se llevó La ilusión de dos Aquel sueño que juntos tuvimos también se manejó La linda casita, muy triste quedó Se quedó vacía, al igual que yo Se quedó vacía, al igual que yo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.